¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Desde la Fercha, como bien sabéis, el podcast más random sobre la real sociedad. Como estaréis viendo en el título, hoy toca podcast diferente, podcast especial, podcast... no sé, no sé cómo decirlo. O sea, creo que os podéis intuir por dónde van nuestros tiros, pero bueno. Arrachal León a todos, Arrachal León Ander, Arrachal León Galder, Arrachal León Valverde, Arrachal León Chat, que ya está Leire Zapirain por ahí, diciendo Arrachal León, así que saludamos a todo el mundo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿En tu caso es uno? Claro, por supuesto. En mi caso, Arrachal León, menudo directazo se viene, ¿no? Como dirían... Arrachal León desde Vizcaya, concretamente. ¿Cómo? Arrachal León desde Vizcaya, concretamente. Ah, ¿eh? También te digo desde Italia. Bueno, tú entrenas al filial de un club vizcaíno, que tampoco está más aquí. Lo que pasa es que Valverde es un... No habla del copón. Arrachal León, chicos, Arrachal León. ¿Con muchas inocentadas? Pues no, creo. No sé, si estos hijos de puta me han preparado algo, igual sí, pero no sé. Arrachal León desde Segovia, Arrachal León a ti también. ¿Qué venimos a hacer hoy, chicos? Pues venimos a hacer cositas. ¿Desde Segovia? ¿Desde Segovia, eh? Ojo, eso está... Es que ojo, ¿eh? ¿Qué temperatura hace en Segovia? Porque ahora mismo debe estar, no sé, en minus 5, ¿no? O sea, en plan, que sales y te encuentras con osos polares por la calle y esas cosas, ¿no? ¿Hacer un frío en Segovia? Aquí, en el famoso basis vasco, 20 graditos tenemos. Dani, Danini, 6, 6, 6. Estamos de 11 grados. Ah, bueno, 11 grados. Eso en Segovia es verano, ¿no? O por ahí andará, más o menos. Es como en Zaragoza, 5 grados. Eso es verano. Tú. Manga corta. ¿Qué es Segovia? No Siberia, tú. Joder, tú. Hostia. O sea, a ver, yo he estado en Segovia, que por cierto es precioso, y hace un frío de narices en Segovia. Y un buen cochinillo también. También, 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 la verdad que Segovia mola. Bueno, repito, ¿qué hemos venido a hacer hoy? ¿Qué hemos venido a hacer hoy? Pues hoy hemos venido, pues ya que la liga nos ha dado un poco de tregua, ¿no? De no tener que seguir tanta actualidad. Tregua. Bueno, nos la va a dar porque va a cancelar la jornada, seguro. Tenlo claro. Y ya que nos está dando un poquito de tregua, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un pequeño especial, desmarcándonos un poquito de la actualidad y del riguroso periodismo que hacemos aquí en Desde la Cercha, pues nos vamos a desmarcar un poquito. Y vamos, pues como bien ponen el título, a hablar de la Fórmula 1 mezclándola con la Real Sociedad. Y diréis, ¿cómo cojones vais a hacer eso? Pues buena pregunta. Ahora le voy a dar paso a mi querido amigo Anderoy Arvide, que ha elaborado una lista, que nos la pasó ayer, de pilotos. Y, pues bueno, que lo explique él mejor. No desveles los nombres, obviamente, vamos a ir uno por uno. Pero él os lo va a explicar mejor. Antes de entrar en la F1, decir que lo vamos a hacer porque hemos bebido bebidas espiritosas ahora mismo todos, para poder hacer esta comparación, porque si no, es imposible. Yo voy hasta el culo. Que ahora mismo voy hasta el culo. Sí, con la taza del Rincón de la Real. Ah, vale. En la tienda, en la página web, como las camisetas de Darko Kovacevic que tenemos en directo y la empanada que lleva Silva, que es importante como siempre. Para nada, ¿sabéis qué pasa? Que era todo parte del plan de la taza. De Fernando. Podéis pasar... No, en serio. Venga, venga, va. Hago yo si queréis. Bueno, luego le dejo a Galder que haga su famosa promo que estaba probando. Bueno, gente, Filip, fijaos. Esto es la polla. O sea, lo tenéis en nuestra tienda. No, es una taza, no es una polla. Es una taza. Y luego, y luego, espérate, que me voy a aprovechar. Gente, mirad. Vamos, enseñen por ahí. Si hago así. Mirad qué pedazo de camiseta, gente. Pues las tenéis disponibles, las tenéis ahí ya en el chat, en nuestra querida tienda. Y mi querido Galder García va a hacer la promo mejor todavía. A Omar Montes, a ver si alguien pilla la referencia. Bueno, tanto si estás en tu primer café del día o el quinto, esta taza es ideal para ti, querido espectador. Es robusta, brillante, con un dibujo vivido que resiste el microondas y el lavavajillas. Su material es de cerámica, como puedes comprobar, ¿vale? Tienes dos opciones, la taza de tamaño 11Z o 15OZ. Si quieres pedir la de 15OZ es que estás mal de la cabeza y bebes mucho, ¿vale? Pero bueno, la de 11OZ tiene de largo 9,8 centímetros, creo que 8,5 de diámetro y tal. Hay dos tamaños de taza, Valder. Ahí está el tamaño de taza vasca y taza de cablader. Está el tamaño cubata, que es la que tenemos el señor Valverde y yo ahora mismo. O sea, fuera coñas, es la primera vez que la usaba hoy para hacer la tontería, ¿no? Y me he puesto a echar leche y he dicho, ¿cuánto ha hecho? O sea, ¿cuánto es un café? ¿Cuánto es un café normal, sabes? No sabía calcular. Te lo juro que estaba en plan, he dicho, a ver, el cartón de leche más o menos se me ha vaciado. He dicho, a ver. Así parece que se va haciendo otra cosa, ¿eh? También te digo. Ya, también. Esto es el top context. No me hagáis clips. Y decía, ¿cuánta leche he hecho yo aquí? Y claro, luego he visto que Galdera nos ha mandado foto de esa maravillosa taza y he dicho, hostia, es que cuidado. A ver, venga, os voy a poner más. Un euro por el café y 20 euros por esto. Bueno, a ver, si queréis descubrir cuáles son los tamaños, sabéis que podéis hacer el pedido en www.elrincondearreal.com.com. Y ahí tenéis todos los productos. Oye, pues por si tenéis... De hecho, no he puesto... Y productos que os se miren, como por ejemplo el calendario que vamos a sacar. Hemos estado hablando con los bomberos de Bilbao y vamos a sacar un calendario en pelotas, nosotros también. Con Aitor Silva en portada y su cuerpo serrano. Y Galdera igual un poco más atrás, ya para los meses de verano o lo que sea, para el fresco. Y vamos a sacar un calendario en pelotas, ¿a qué sí? Sí, sí, al final es la manera de hilar periodismo y entretenimiento. Es a lo que aspiro a día de hoy. O sea, es a lo que puto aspiro. Os estoy dejando por ahí en pantalla, gente, que veo que estáis diciendo ¡Hostia, la sudadera de Coa! No sé qué. Os estoy dejando por aquí lo que tenéis ya disponible en la tienda del Rincón de la Real, ¿vale? Veo que la gente del chat no está escribiendo y me parece una buena señal, porque es que todos han ido a la tienda. Se están comprando. A ver el catálogo. Bueno, obviamente tenéis también tazas, gente. Recordad, las tazas. Agua importante hoy. Andónigo Rosabel lo dijo, no yo, ¿vale? O sea, no me estoy inventando nada. Tenéis las tazas con los diseños. Zamora, Darko, Xavi... La propia taza del Rincón de la Real, si es que os gustamos tanto y estáis tan enfermos como nosotros, pues también os la podéis comprar. Pero recordad, comprad la pequeña. Un consejo. Es un consejo. En un futuro próximo probablemente sacaremos diseños especiales y personalizados como, por ejemplo, Silva haciendo la cama, ¿vale? Un iValverde con, vamos a decir, un logo detrás, Valvernotas. No sé. Luego también podemos hacer una comparación como de alturas, ¿no? Donde salga yo más pequeño. Cositas, cositas. André, estás muteado. Oh, se ha muteado. Pido, que podríamos poner a Galter con Legolas. Volviendo al directo de Oli, que esto nos contiene, yo creo. Sí, pido perdón a la gente de iVox y Spotify que está escuchando esto y que obviamente estarán diciendo, ¿qué dicen estos gilipollas? Pues lo que hacemos siempre. Para que sepan lo que hacemos los gilipollas. Exacto. Es un poco como la vida moderna. O sea, es un podcast o es un programa, digamos, radiofónico, pero de radiofónico no tiene nada. Solo que los resubimos porque no sale de las narices. Gente de iVox y de Spotify. Vuelvo a repetir. www.elrincondelareal.com barra shop. S-H-O-P. Shop. Nos van a banear de Twitch por tanta promoción, ¿eh? Te digo, chaval. 16 personas viendo esto. En fin. Vamos a lo que veníamos al día de hoy, Ander, venga. Os iba a decir, os iba a decir, perdona, Ander, os iba a decir, vamos a lo serio, pero es que tampoco. Es que tampoco. A ver, rápidamente mencionar la breve actualidad que ha habido hoy, que es que Imanoel Escuria, jugador de Sanse, se va a cedir al raro. Y ojo a la pedazo de información que tenemos nosotros en exclusiva, porque yo he conseguido. Al final del directo, igual mejor, ¿no? Ojo, ¿eh? Y luego hablaremos al final del directo de la exclusiva que tenemos, Exclusinda, que tenemos desde aquí donde me encuentro. Y ojo, 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 que se viene un mercado de fichajes movedito para la Real Sociedad, que ya ha arrancado con Rafinha, como bien lo comentaron el gran Urival Verde y el mayor Adrián Blanco en ese vídeo maravilloso que tenemos en YouTube. Y lo está petando. Y volviendo al directo de hoy, he hecho una lista de 20 pilotos históricos. No todos son buenos. Algunos son menos buenos y algunos son simplemente un meme. Y lo que vamos a hacer es ir uno por uno, cada uno poniéndole un jugador de la Real Sociedad a ese piloto que se parezca a algo, no sé, por alguna filosofada que nos dé aquí mismo. Y que lo expliquemos. O sea, quiero decir, cuando emperejemos a los pilotos, pues os pido al menos que deis una breve explicación y así nos reímos todos un poco. Y si sobran 15 minutos al final, puede que entremos en la página de TikTok de Chiquet Molegaz y terminemos hablando de los comentarios de los borrachos. Me ha recordado mucho a una profesora que tenía yo. Bueno, yo creo que hemos tenido todos, ¿no? Porque has dicho lo de, lo dices y nos reímos todos, ¿sabes? Es como cuando te estabas riendo al fondo de la clase y, a ver, ¿lo cuentas el chiste delante de todos y así nos reímos todos? Pues esto es un poco lo mismo, ¿verdad? Me ha recordado mucho, no sé por qué. Pues sobre todo, si hay alguien en el chat que no cree en el plan del nano, se puede ir o se puede suscribir, las dos cosas, en plan radio. Y aquí somos, menos Valverde, aquí somos anti-alonsistas, o sea que no os preocupéis, acogemos a la gente de bien. Venga, Ander, vamos con el primer nombre, que si no nos arrancamos. Ander es más alonsista que yo, yo creo. A ver, es que yo soy el más viejo de aquí y yo crecí con el nano. O sea, no sé por qué. Estaba el nano y luego estaba Ander Vilariño en la Fórmula 2000, ¿sabes? O sea, creo que tú eres más de la época de Alan Prost, pero bueno, ya. Sí, claro. Bueno, Silvia, arranca con el primer protagonista y si no nos empezamos. No, no, pero arrancabas tú. Ah, vale, perdón. Ah, vale, voy yo. Yo he delegado ya. Bueno, el primer piloto que tenemos en la parrilla de hoy es nada más y nada menos que el campeón del mundo actual de la Fórmula 1, Mad Max Verstappen. Bueno, ya lo conocéis supongo que todos. La verdad es que yo creo que aquí no hace falta dar mucha explicación. Está en toda la actualidad actual del deporte, valga la redundancia. Y yo creo que voy a empezar por Valverde. ¿A quién emparejarías con Mad Max? No tiene por qué ser un futbolista actual de la red, puede ser de cualquier momento de la historia. Bueno, si a bote pronto, la prioridad para este directo era no preparárselo, básicamente. Exacto. Bueno, desde la cercha en general, quiero decir. Me viene Antoine Griezmann a la cabeza. ¿Qué va a hacer yo? Un jugador precoz que llegó, despuntó, desafió a los mejores y ganó el Mundial con Francia. ¿Está bien? Vale, sí, te lo compro. Compramos como animal de compañía. Sí, te lo compro. Yo hubiese tirado para alguien que haya estado mal de la cabeza, ¿sabes? O sea, porque Max al final está todo con Griezmann. Griezmann, que es gabacho, el único de los gabachos que no cae mal aquí, deja influir por uruguayos y termina siendo una especie de surfero australiano gabacho uruguayo en el Atlético de Madrid en el Barça y otra vez en el Atlético de Madrid. O sea, cuidado. Ojo, la que lió Griezmann su segundo año en la Real diciendo que se iba a ir al Madrid o no sé dónde, cuando estaba en un torneo de verano con la Francia Sub-21 y que estuvo baneado de la selección francesa dos años por irse con Pogba de fiesta. Sí, de fiesta. Ojo. Yo compro Verstappen. Hostia, es que ¿con quién emparejaríamos a Verstappen? Es difícil Verstappen, ¿eh? Porque, como ha sido campeón, si no hubiese llegado a ser campeón, te podría decir, por ejemplo, yo qué sé, Carlos Bueno, ¿sabes? Un tío que estaba pinzado de la cabeza y que era muy bueno, pero que nunca llegó a nada, ¿sabes? Ya es campeón. Claro, pero es que ya es campeón. Ahí me jode vivo el argumento. También podemos usar a alguien que sea campeón. O sea, quiero decir, alguien que sea campeón con la Real de la actual plantilla. Ojo, alguien joven. También, también. Ahí igual podríamos emparejarle. Alguien joven, loco, alocado, que suele jugar a Fórmula 1 normalmente en play. Goroso, sí señor. Andoni Gorosavel. Sí, sí, sí. Te compro, Goroso. Me gusta mucho. Andoni Gorosavel, joven, la lió esa noche. Ojo Jordi, ¿eh? Ojo Jordi. O sea, pero Jordi yo creo que está todavía... Jordi es el Verstappen en 2015. Todavía no... Yo tengo a alguien para Jordi. Yo tengo a alguien para Jordi. Creo que no está en la lista, pero luego lo diré. Vale, vale. Luego chocan muchas ganas. Vale, venga, pues trabajamos a Max. Venga. Antes de pasar al siguiente, la gente que las suscripciones en Twitch caducan, pero las podéis reactivar más. Renovar, sí. Y hay que renovarlas. Si algunos se han caducado... Voy a fichar a Valverde solo de spammer. No hay nadie que spamee mejor que Valverde, tío. Solo lo voy a fichar a ponerlo desde las erchas y les voy a... Soy adjunto en tesorería. El del tío, tío. Ese es el que mejor spamea del mundo. Tío, tío. Bueno, siguiente. No es un piloto. Es más una figura de piloto que se ha ido repitiendo en el tiempo y que todavía existe. Y es esa figura de barriquero, masa, botas, el eterno segundón. Que estamos hablando de pilotos buenos. Porque todos han sido pilotos buenos. Han ganado carreras y han estado en equipos buenos. Pero que nunca llegaron a batir a sus compañeros en ninguna temporada. Barricón lo tuvo a Schumacher y luego a Baton en round. Masa tuvo a Alonso, sobre todo, durante muchos años. Y botas con Hamilton no le ha llevado a toser. Entonces, ¿a quién tendríais ahí de eterno segundón? Cuidado con toser en estas preguntas. ¿A quién tendríamos de segundón? Mmm... Joder, esta también es complicada. Yo diría, por ejemplo, pues un Juanmi, un de Paula. ¿Por qué? Pues porque nunca eran titulares, ¿no? Un poco segundones siempre ese papel. Que podían hacerlo bien, pero que se quedaban ahí, en eso. Mira, es real. De Paula, es que no lo han clavado. Sí, no sé. O alguno de estos porteros, rollo Toño Zubicaray, Bardají, que nunca llegaron a salir tampoco en la portería. Pues iría un poco por ahí, ¿no? Yo tengo uno, mira. Tiene que ser uno de muchos años. Galder, ¿yo puedo decirlo primero? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Yo digo, así es riesgo, tío. Un tío que está de muchos años y que nunca llegó a ser titular completo y al final terminó relegado al Quiño yéndose a un equipo peor. Al igual que Massa se fue a Williams, Barriquero se fue a Williams y Bottas se va a Alfa Romeo, aunque viene de Williams. Joder, Williams. Vaya el cementerio de elefantes. Vaya cantera. Dale, Valder. ¿Qué me diríais de el Chori Castro que jugaba en la Real de Vela y de Griezmann? Los dos puñales que tenía la Real por las bandas. Chori Castro era bueno, pero nunca supo ser mejor que sus dos contrincantes, por decirlo así, o que sus dos compañeros de escudadilla. Y se fue a un equipo peor. Y no era el Málaga de los Samu. No era el Málaga de los Samu. Sí, sí. Y el Málaga de todo esto, sí que casi nos fastidia la Europa League, con Sandro, sí, sí, sí. Te lo compro. Venga, compramos como animal de compañía. Venga, me ha gustado. El siguiente. Como dice Ricardo. ¡Hulkenberg! ¡Nico! ¡Hulkenberg! A ver. Yo para Hulkenberg estoy poniendo caras. Yo para Hulkenberg tengo dos. Tengo dos. Yo uno. Valder, dale primero tú, que es el único que todavía no ha hablado. Hulkenberg. Persona que, pues, en la Fórmula 1 se dice que estaba agafado, porque, pues, cuando estuvo a punto de alcanzar un podio, o estuvo a punto de... Creo que nunca en la historia lo ha podido conseguir. Siempre le pasaba algo. Siempre le pasaba algo. Recuerdos de Alemania 2018, ¿eh? Jugadores de la Real Sociedad lesionados, que se lesionan cada dos por tres, que no pudieron disputar la final de Copa, a Serie Aravendí. Y además es rubio. ¿Qué opinas? Yo tengo dos y se me ha ocurrido un tercero. Evidentemente es un piloto que cuando ha estado ha demostrado y que no le han dado la oportunidad pese a ello. Entonces me quedo con dos jugadores que a mí me gustaban... Bueno, tres jugadores que a mí me gustaban mucho y que a los que no se les dieron oportunidad en la Real, pese a que yo pienso que cuando jugaron lo hicieron muy bien, que son John Gastañaga, uno, Serdan Babich, dos, y David Concha, tres. Ahí estoy de acuerdo con Concha. David Concha... Yo a Hulkeberg tengo... Ninguno de los tres ha triunfado en el fútbol después, ¿eh? Yo tengo uno para Hulkeberg. Siguiendo la línea de Unai, jugador que nunca ha tenido la oportunidad, a la vez, siguiendo la línea de Gander, jugador que ha estado muchos años pero nunca ha llegado a disfrutar de algo enorme con la Real y lo que digo yo es jugador que tampoco ha tenido suerte pero además es el caballo de la comunidad, por así decirlo. Es decir, todo el mundo lo bancaba y todo el mundo lo quería. Y voy a decir Rubén Pardo. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Todo el mundo le quería y a Hulkeberg todos le queremos creo que es un piloto bastante querido por la afición pero es que nunca ha llegado a ser nada top y a veces ha tenido mala suerte y faltan oportunidades. Yo voto por Rubén Pardo. Me quedo con Rubén Pardo, ¿eh? Sin duda. Sin duda. Me parece el mejor. O sea... Vale, o sea, entonces Iyarra podemos luego... Iyarra y los que ha comentado una Ivalverde podemos luego... No, y luego también se pueden volver a emparejar por otras razones. Es decir, no... Sí, y luego a ver, cada uno puede soltar sus chocos. ¿Hay alguien apuntando los escogidos? Sí, yo tengo aquí... Tengo a Verstappen con Griezmann Tengo a Verstappen con Griezmann tengo a Barrickero he puesto Chori no sé si... ¿No? Sí, si se nos ocurre otro pues... Y a Hulkeberg le voy a poner Rubén Pardo. A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué sale por aquí? No entiendo. O sea... Y el Sinchan no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo que Sinchan? Lichuso. 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 Gracias Valder poniendo comandos, eh. Que viene... Que no funciona el comando, eh. Que es tienda... Bueno, con el exclamatio hacia abajo. Vaya puto Maula, tú. Lo ha puesto mal cuatro veces. ¿Tú? ¿Y ahora no se le activa? Es tienda en castellano. Valder, Fabrina. ¿Pasa el siguiente? Sí, sí, pasa, pasa. De mientras que Valder se pelea con el ordenador. Bueno, el siguiente tiene un plan. El siguiente tiene un plan y yo creo que puede ser bastante... Este va a dar juego. Y es, nada más y nada menos, que Fernando Alonso piloto con un talento impresionante seguramente uno de los mejores pilotos de la historia pero que no se ha visto, digamos, en su carrera a nivel de títulos plasmado ese talento como debería haber sido. Vamos con Fernando Alonso y yo creo que, Silva, te voy a excluir de esta. Voy a ir a por un anoncista como es un Eibald Verde de Pro. ¿Quién crees que es Fernando Alonso en la Real Sociedad? Yo ya tengo un nombre. Para mí, Shai Prieto, uno. Un grande que no ha tenido su... No ha estado en la mejor época de la Real. No ha tenido la oportunidad del título, ¿no? En este caso, Alonso sí que ha ganado pero menos de lo que debería. Pues igual que Prieto también ganó el puto título de segunda y ahí fue a la Champions pero tenía que haber ganado más. Y así a vos de pronto, pues... Bueno, alguno del subcampeonato, entiendo, también podría ser. Yo tengo uno para Alonso. Yo tengo uno. Yo tengo uno para Alonso. Voy a dejarle a Silva primero que es antioalusista. Yo voy a decir que es... Voy a decir que es Aguirreche. Por el tema del engine problem. Porque Aguirreche le empezó a fallar el engine y no retomó. No remontó. Yo para Aguirreche tengo igual otro más. Voy a decir que para Alonso es a Trustey. Porque es uno de los jugadores más talentosos de la historia de la Real pero a causa de tener mala suerte sobre todo con la lesión de rodilla que tuvo en el 85 no llegó a la final de Copa del 87. Es decir, también siguiendo la línea de Valverde sin llegar a ganar todo lo que debería haber ganado pero con muchísimo talento y habiendo ganado dos mundiales en este caso son dos ligas con la Real Sociedad se le recuerda con mucho cariño y bueno, yo digo se atruste bien. Pero el engine probleme me ha gustado. Me ha gustado. Va por la misma línea. Lo cual es que yo he hecho 30 años atrás. Pero va por la misma línea. ¿Galder? Yo hubiera dicho una de dos o Xavi Prieto o Aguirreche por aquello de que no han podido vamos a decir no han tenido premio a su potencial poniéndolo en el paralelismo que habéis comentado de que Fernando Alonso pues pudo ganar más mundiales. A todo esto quiero destacar antes de cerrar el tema cuando Unai Valverde ha comparado bueno, ha dicho que Fernando Alonso sería Xavi Prieto la cara de Silva. La cara de Silva. ¿Qué ha hecho así? Como diciendo o sea, Silva es anti-alonsista total entonces A ver, tampoco soy súper anti-alonsista solo que soy anti-pro-alonsistas porque me parece gente que es un poco deficiente mental a partir de ahí no me refiero a Valverde a partir de ahí lo que queráis o sea, no soy anti-alonsista Alonso como tal me parece un pilote extraordinario de lo mejor que se ha visto en la Fórmula 1 ¿Qué pasa? Que luego tiene salidas de tono que dices, tío ¿A dónde? O sea, ¿qué dices? ¿Y si podemos compararlo con alguien al que la prensa ha inflado? Joder es que la Fórmula 1 es que la prensa ha inflado pero la Real no es de los que hay y de la Real ni te cuento con los canteranos se lleva muy mal con la prensa inglesa de Fernando Alonso bueno, yo creo que al Galder comprar el argumento de Xavi Preto y yo también comprarlo nos vamos a quedar con Xavi Preto ¡Chini! Pues el siguiente va para Silva Venga El siguiente es un piloto muy talentoso El siguiente es Pastor Maldonado es que no lo puedo decir sin reírme, tío ¡Vamos! Pastor Maldonado Pizioto el loco que ha estado en todos los accidentes creo que se llevó toda la carrilla por delante alguna vez y sin embargo ganó una carrera en España no sabe él ni cómo pero ganó una carrera en España ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué gran premio! En 2012 Pastor Maldonado De hecho lo aupó uno de los que lo aupó en el podio fue Alonso si no me equivoco en ese gran premio Sí, sí, sí Alonso y Betel Alonso y Betel efectivamente Ya me vas a decir que ha sido ahí Maldonado pero bueno Pastor Maldonado ¿Qué opinas? Pastor Maldonado me sale Pastor ¿sabes? Esto es inglés Pastor Maldonado venezolano Tiene que ser alguien leñero yo creo igual que un hombre que hay después Aquí igual sí que te vale Carlos Bueno un Diego y Fran ¿Sabes? Un Churicastro Markel Vergara para mí por ahora Es que yo Markel Vergara lo señalaría Markel Vergara no estaba tan loco tío Juanito 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 ¿Os acordáis de Juanito? Claro, claro Igual podemos ponerlo con Sañan Un tío sin cabeza que ganó una copa del rey Pues esto es un poco lo mismo Un tío sin cabeza que ganó un gran premio Yo igual tiraba para atrás algún ruso ¿Algún ruso? Yo estaba pensando Yo estaba pensando Claro, pero es que no lo vas a poner con Carpin, ¿sabes? No sé el nombre, tío ¿Y Cuarme? No, Cuarme no Yo estaba pensando en Cocloff En Cocloff En Cocloff Esa es buena Era talentoso Justo lo que no tenía Maldonado Maldonado Era talentoso Solo que era una pedazo de cabra loca Pero no era malo, ¿eh? A mí Maldonado lo recuerdo bastante con bastante cariño porque sí, el tío estaba pilladísimo Entraba como Verstappen en las curvas pero luego Claro, es que Sabiendo que luego viene en Kobayashi Sato y tal hay que reservarse al más loco, ¿eh? Bueno, yo lo tengo reservadísimo Yo también lo tengo reservadísimo Tengo un nombre ahí seguro Y tengo un nombre por ahí que a ver si puedo Bueno, luego ¡Ojo! 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 ¡Biafara! Ya sé que no consiguió nada pero bueno Bueno, sí consiguió que le arrestasen Sí, claro Con Maldonado si no A ver, déjame pensar ¿Estás pensando algo en el negro, Gómez? Ojo McDonald's Mariga No, el negro, Gómez es muy buena Ojo, eh McDonald's Mariga ganó una Champions no sabe cómo y y era un puto Pero tampoco era no era muy leyero, tío tampoco no daba muchas hostias No, pero porque no llegaba Era muy bueno A mí el negro, tío A mí el negro, Gómez me gusta mucho, eh Muy buena Calamuro Muy buena Calamuro 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 Esteban Gutiérrez que empieza en la curva por fuera Y se le lleva puesto Se le lleva puesto A tomar por culo Hay hay literalmente 24 personas esperando a que emparejemos a alguien con Maldonado Yo creo que están esperando a los Takumasato y demás que ahí va a haber Carnaza Calamuro Juan Negro Gómez Calamuro Yo me quedo con el Negro Gómez Venga, me ha gustado mucho la del Negro Gómez Yo me quedo con Mariga Yo me quedo con Mariga Hombre, Mariga ha ganado la Champions Ahí tiene razón Malverde Sí, sí Venga, Mariga Mariga Además al Negro Gómez le queremos mucho Es un gran Cuidado con el siguiente nombre Cuidado con el siguiente nombre El siguiente nombre es nombre y apellido porque claro hay tres Schumakers en la Fórmula 1 Hombre, si queréis los Schumakers podrían ser los Alonso Efectivamente Estaba pensando en lo mismo tío Pero claro Los Alonso pero a la inversa Aquí el problema es que el bueno es el hijo pero Schumaker Michael Schumaker Michael Schumaker Silva Dale, Silva Siete mundiales Me lo dice a mí El mejor piloto de la historia o el segundo mejor o el tercer mejor piloto de la historia Un poco guarro Un poco guarro Un poco guarro Hay mundiales que van haciendo la guardada pero un pilotazo esto y vamos a obviar con su condición actual Es que Claro Es que iba a decirte esto es como prepandemia y pospandemia pues iba a decir un poco lo mismo Pero No, se habla de Schumaker en la carrera de Schumaker Pero Schumaker a ver Schumaker obviamente tiene que ser uno de los integrantes que ganaron dos ligas pelearon por llegar a la final de Champions ganaron la Supercopa ganaron la Copa del Rey tiene que ser uno de ellos y que tenga que ser un poco malababa digamos pues igual que un cortabarría que en defensa es un gorriz alguien con mala leche que es campeón Yo iba a decir Gorri Yo iba a decir Gorri Por el chat están comentando que Arconada Arconada tenía sus picarescas cuando salía de rodilla Argumentos para Gorri ¿Tiene el récord de más partidos de todavía? Sí ¿Qué más? Era un central por tanto en esa época daría leña por todos lados y era el más grande de todos y ganó los títulos Gorri y después del accidente Mira de Gorri de Gorri hay una cosa no sé si será verdad o no hay una una vez llegó al Madrid a jugar a Tocha y se pusieron él y cortabarría dentro del vestuario hicieron como una mini hoguera y se pusieron a hacer para meterles miedo y creo que la Real ganó 4-0 siempre es una leyenda urbana no sé si será verdad o no yo la he leído porque yo eso lo he leído en algún libro no sé si en lo de el de 100 nombres que hicieron grandes a la Real o en alguno de estos libros yo eso lo he leído así que solo por eso yo creo que Vicio Gorri se lleva la palabra yo voy a decir una explicación puede ser que Gorri ganase todo lo que ganó gracias al equipo en el que estaba en parte al igual que Schumacher muy buena esa también sin dejar de lado sin dejar los pilotos más talentosos de la historia sin duda era rapidísimo y cometía pero le coincidieron nos quedamos sin entrevistar a Vicio Gorri en el rincón de la red le coincidió también la suerte entre comillas con las escuderías eso sí que es verdad porque estuvo primero con Minardi si no me equivoco ¿no? era Minardi sí no empezó en Jordan luego de Jordan se fue a Benetton ganó dos mundiales con Benetton de Benetton a Ferrari cinco años sin ganar nada y con Ferrari luego cuatro mundiales seguidos se retiró por problemas de espalda volvió en Mercedes y estuvo tres años en Mercedes es que el primer mundial que gana Schumacher no sé si habéis visto el documental de Benetton es brutal es brutal y el año siguiente intentó hacerlo otra vez pero con Minardi pero le salió mal con Minardi pero le salió mal y ahora la gente llorando por ver esta peli Hamilton o sea es que de verdad bueno pero no quiero o sea quiero decir que Schumacher claro que nos parece un pelotazo y que vamos de los mejores de la historia sino el mejor no el mejor el siguiente piloto es el mejor piloto de la historia Kimi Rickonen yo lo tengo claro yo lo tengo clarísimo venga lo decimos a la vez venga va vi iru Seferovic ala Seferovic no Seferovic ya no porque tiene todo el talento ¿qué es eso? Seferovic yo voy con ¿a quién más de sudaba la polla que a Seferovic? yo voy con Janos yo voy con Janos es que es que Kimi es talento brutal pero se la suda todo y Seferovic sería se la suda todo sin talento brutal o Carlos Vela también puede ser ya ojo eh ojo bueno creo que hay un otro porque ya lo ha hecho todo y que Januno beba alcohol y que Vela no se va a pescar pero se va a ver la NBA y bebe alcohol y bebe alcohol y una una baja por gastronteritis por esa fiesta en Madrid con Griezmann yo creo que Vela cambio mi caballo por Vela me guardo me guardo la bala de Seferovic para alguien que va a salir más adelante vale la de Janos la podemos guardar para luego este lo tengo clarísimo el siguiente nombre Carlos Sainz Jr Carlos Sainz Jr tengo dos nombres yo sin ser el mejor ha hecho un temporadón de locos y ha sido el primero del resto del mundo sin ser el mejor ya se Valverde con quien lo va a emparejar yo tengo dos nombres y son jugadores que vamos ya se que vamos a decir vamos a decir no no brillan como los demás pero tienen la mente fría vale son fríos calculadores hacen el trabajo que por lo general no se suele valorar vale y tienen mucho talento para mi por ejemplo serían Zubimendi o Xavi Prieto o sea Xavi Alonso perdón Zubimendi o en su juventud en su juventud ojo eh quiero decir Zubimendi por su juventud y tiene claro y claro aparte de eso tenían o sea en su etapa en la real tenían ese equilibrio entre la madurez y la juventud a ver yo iba a decir Miquel Alonso 1 porque es hijo de y es peor que el padre porque a ver Xavi ahí puede haber no es malo tío es que Saint Junior no es malo y Miquel Alonso pero es peor que su padre Miquel Alonso llegó a la élite pero a Carlos le falta mucho tiempo para demostrar ojo también ha llegado a la élite gracias a su padre pero tiene talento en la fórmula 1 muchos pilotos llegan a la élite bien por dinero bien por fama de padres quiero decir al final es un deporte bastante elitista en ese aspecto por esas Latifi Mazepin y Lance Stroll también entran no pero no es hijo de piloto si pero es hijo de un tío que tiene más pasta que te puede enterrar en dinero pero Carlos es hijo de piloto y Xavi Alonso es hijo de jugador también eso es bueno y si no yo iba a decir este no pega mucho pero es un poco mis pensamientos Porto es que lo sabía es que lo puto sabía y pensaba que el otro ibas a decir a Jen ya solo por tocar los huevos es que lo sabía como sabía que lo sabía si me permitís no voy a dar explicaciones porque lo emparejo con Porto vale se ve que no te gusta ya se ve que lo odia es a la unsista pero no le cae bien Sainz vale por ahí van los tíos para que vea la gente del chat con quien está no odia a Sainz no odia a Sainz dale pero es que es un poco es un poco a ver es que es que yo voy yo voy a parejar con Diego Rico también por Soso yo voy yo voy pero tú has visto los vídeos de Sainz con Norris tío si luego es el más cabrón la salsa es Norris a ver yo estoy entre Xavi Alonso en su juventud o Zubimendi no por ser hijos de que también puede ser sino por el equilibrio entre juventud y veteranía que demostró Xavi Alonso y que demuestra Zubimendi cada vez que juega con el primer equipo hombre y Zubimendi también dirige al equipo muy bien eso es eso es yo iría por ahí yo es la carta que tiraría ha muerto nuestro enviado especial en Argentina creo ha muerto Ander míralo como se ha quedado se ha quedado mirando estaba mirando el móvil una cosa se nos ha muerto Ander bueno pues ahí se va a quedar porque me va a descojonar las cámaras y nos lo vamos a reír mogollón cuando se salga el Discord me va a descojonar todas las cámaras y se va a ir a tomar por culo el directo no le vas a compartir pantalla rápido eso efectivamente hay que sacar una es que hay que sacar una hay que sacar una captura Ander que lo estoy haciendo yo para sacen clips gente sacad clips de todo esto podéis sacar es que mirad como se ha quedado se ha quedado con un ojo medio abierto tu cara cuando te enteras que hay desde la cercha y Diego Martínez que piloto sería Diego Martínez que piloto sería uff alguien que ha traicionado a una escudería por irse a la máxima rival y Diego Martínez por cierto que tiene una entrevista buenísima con Samu Balcarce nuestro compañero ojo ojo la de la de la de la de Iñigo Martínez mira ahí está ha cortado a Valverde pues Valverde ahora mismo estás entre dos aguas eres ahora ahora mismo eres más Anderoyarvide que te sientes más Anderoyarvide hoy o Unai Valverde depende a donde te juntes que que puedes hacer puedes hacer sabes que puedes hacer el meme de Quintana puedes sonreír a medias desde un lado no porque te corta mal no le deja que piloto sería Iñigo Martínez muy buena pregunta Iñigo Martínez Riquiardo no porque Riquiardo cae bien estoy viendo justo el episodio de Drive to Survive de 2020 de cuando se va a McLaren va pero ahí meten mucho populismo no 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 Riquiardo no es tiene que ser más alguien más histórico no puedes meter ¿Quién se? Hamilton se va de de McLaren a Mercedes si pero Hamilton se va de un McLaren que no gana ni al Parchís a un Mercedes que va a ser campeonísimo la Real League va a ganar la Copa ¿Qué os parece si primero decidimos quién es Carlos Sainz? no pero Ander no te quites la cámara ahí Carlos Sainz es de Norman que es un tío que nadie esperaba nada pero a la chita cayendo se ha metido entre los mejores mira esa es muy buena esa es muy buena de hecho Ander nos han preguntado por el chat Íñigo Martínez ¿Qué piloto sería? estos están diciendo que Riquiardo o sea están borrachos porque Riquiardo cae bien no 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 oh ha vuelto a la luz de puta madre espera un poco vale agurander hasta luego gracias por tu aportación otra vez tenemos al Valverde Quintanisco muy bien muy bien bueno a ver podemos decidir ya Carlos Sainz por favor que sí que Lenormand ¿no? volvió el toque pobre Pobre Irati pero no estás en un bus ¿no? no voy a votar no estás en un bus ¿no? como el otro día voy a aprovechar voy a aprovechar para decir a la gente del chat que pongáis los nombres de quien queréis poned vosotros o sea participad que estáis aquí 20 personas y no decís nada participad sin miedo vamos y hoy no menos mal y quiero aprovechar al canal eso es quiero aprovechar este margen primero para que la gente se suscriba a YouTube como para como para que nos sigáis en las redes a ver si esta vez lo escribo bien parece que sí como para deciros que esperéis al final de bueno de esta comparación que estamos haciendo de pilotos de Fórmula 1 porque recordaros que hoy se ha dado una cierta información en el rincón de la real vale espera se está conectando Sander Westerberg creo lo tenemos en pantalla ahora mismo entrevista con Sander Westerberg que está silenciado porque no le oímos que la gente aproveche para hacer esa esa suscripción que nos haga que no estemos ningún directo sin suscripciones es muy gracioso es muy gracioso porque o sea es que mira mira Ander o sea va vuelve va a ver Ander hola sí 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 Íñigo Martínez Íñigo Martínez sería a ver a ver a ver quién dice estos me están diciendo ya te digo Riquiardo Hamilton Hamilton pero Hamilton no he dicho Hamilton yo es un hijo de puta oye oye pero o sea Hamilton quiero decir Hamilton se va de un McLaren que no que no va a ganar nada porque no estaba ni en la pelea ¿no? a un Mercedes que es una promesa sí pero es que Mercedes luego con Mercedes luego gana seis mundiales con el Atletic lo que ha ganado es la Supercopa sería Senna sería Senna Senna igual sí que podría ser mejor acordaros de esa escudería McLaren-Mercedes acordaros que esa escudería McLaren-Mercedes que creo que tocó en la época Kimi cuando Kimi estaba en McLaren-Mercedes que recordar que eran como hermanados en tu comillas Kimi estaba en Lotus cuando era McLaren-Mercedes y ya de ahí Kimi luego marchó a Ferrari McLaren-Mercedes eran Hamilton es que estaba con el alonso y ya me he vuelto conectado al wifi de casa Ander 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 igual sabe Ander cuando era McLaren-Mercedes la escudería estaba Kimi en esa época cuando Kimi estuvo Kimi estuvo luchando el mundial contra Fernando Alonso en 2007 se va a hacer otra vez se va a hacer se nos va Ander se va a hacer Fernando Alonso Magic Fernando pues es una puta Ander tiene el guion cerraría cerraría estos estos dos ya vamos a pasar así sí porque si no tiene Galder tiene Galder la lista tienes tú la lista pues tira tú de ella porque yo no tengo nada vale lo tengo claro Takuma Sato Kobayashi entre paréntesis hay una cosa que pone Japo Loco Japo Loco sí sí yo lo tengo claro se fue en 2007 cuando se fue Schumacher de sí por eso yo digo que Hamilton puede ser Indigo Martínez en el sentido de que dos equipos hermanados no sé qué no sé cuál y se va al otro Ander 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 es como Odegaard parece que vuelve pero no o sea pues Sainte he puesto Sainte he puesto en el normal no sé qué a mí me gusta vale paso al siguiente o ya veis el siguiente es el mejor de todos el siguiente es el mejor literalmente he puesto esto Takuma Sato barra Kobayashi entre paréntesis Japo Loco Lee Chunso por aquello de ser asiático sí pero sí pero no pero tiene que ser un suicida ¿sabes? tiene que ser alguien que se le iba muchísimo la pinza era muy muy poco poco loco el Lee Chunso ¿no? ¿Jonatas? el Lee Chunso bastante que sabía que el balón era redondo no sé si os acordáis de una acción de Juanito que de repente pega una patada karateka ¿tú quieres poner a Juanito en algún lado? o sea madre mía se le ha venido Ander encima el dios de la fórmula 1 a castigarle madre mía ¿qué es esto? ¿qué es esto? se va la luz esto es argentina de hecho Ander no tengo tu cámara o sea mi cámara tu cámara lleva cargándome media hora veis se ha quedado veis se ha quedado lo bueno de esto es que puedes estar desnudos no no pero igual mejor igual mejor porque igual se le va la señal otra vez quiero decir igual estamos es un mal menor claro ¿sabes? bueno Jonathan se han puesto a hacer obras a los hijos putas estos y pues eso es lo que de hecho Ander lo que voy a hacer es sustituir tu cara ¿pero no me veis? no Silva espera Silva Silva la foto que he mandado por el grupo desde la cercha de Wanchat pobreza pero no me ves tú el resto me veis ¿no? no 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 tenemos pero bueno no pero para para porque mira que le hemos avisado y no y ni puto caso es que no hace no no atiende a razones de verdad este hombre ahora ahora ojo ahora sí sí bueno menos mal vale toca madera seguimos Jonathan Takuma Sato siguiente lo siento mucho por las condiciones y tercermundistas en las que me encuentro ahora mismo de verdad es lo que hay podemos pensar en alguno más de Alotaku Masato el jugador con más expulsiones de la historia de la real o alguno así Loren Loren no puedo parar de pensar en las obras de Ander las escucho de fondo tío es brutal igual era su padre tocándole la puerta si mi padre tira la puerta abajo los rex Ander igual 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 desde desde discord puedes de alguna forma ponerla no me sale el nivel del micro a lo mejor pero lo de supresión de ruido en ipad en ipad nada que no toque nada que ni tan mal vale vale ni tan mal venga Ander segue que se nos hace de noche siguiente Hamilton Hamilton ¿quién? hostia a ver joder podría ser cuidado claro tiene que ser alguien campeonísimo con la real buenísimo buenísimo de los mejores de la historia pero pero un poco un poco un poco me cruzo contigo por la calle y me cambio de acera ¿sabes? a lo mejor la parte de campeón se puede omitir en este caso no porque estás obviando una parte muy grande pero es que de los campeones de la real hay muy poca gente o ninguna que caiga mal tendría que ser alguien que es bueno que ha sido muy bueno en la real pero que ¿igual José Maribaquero? eso te iba a decir por ejemplo como Chiqui yo a Chiqui le perdono porque como está ahora en el City haciendo el mejor equipo del mundo pues tampoco bueno por eso encima mira más razones para odiar que está en el City prefiero que diga la cosa Maribaquero quien vota por Chiqui y viene a por y viene a por Pacheco quien vota Chiqui los séptimos Chiqui a hacerte equipos al City venga siguiente el siguiente es Lando Lando Norris Barrenechea Barrenechea a ver tiene que ser tiene que ser alguien que es buenísimo o que va a ser buenísimo posible campeón pero que está ahí y que tiene que ser Mr. Carisma también a ver Barrenechea no es Mr. Carisma no Barrenechea para ese lado ni tan mal hay pilotos con más carisma que Lando Norris en la parrilla pero bueno sí eso seguro Barrenechea a ver sí el símil el símil ideal sería Barrene Barrenechea es uno de los pocos jugadores de la Real al que se le ha cancelado un vídeo de sus declaraciones porque no sabía hablar eso es verdad entonces eso lo sé lo sé de buena tinta porque pasó en el medio en el que yo trabajaba en ese momento entonces otro tiene que ser uno que hable bien con la prensa tal cual divertido Aritz Aritz yo y Ramiro tío Ramiro sería el Griezmann de la Real el Griezmann de la Real otro que quiere meter a Griezmann en todos los lados de verdad yo yo he ido por juventud otra vez pero el Griezmann de la Real era joven daba charma tenía un carisma de cojones yo digo Ramiro Dios yo digo Ramiro Ramiro bueno puede ir Barrenechea puede ir emparejado con otro que se me ocurre a mi pero bueno venga va no sé es que esta es difícil esta es difícil esta es difícil yo diría yo es que a mi me parece que el natural es Barrenechea o sea me da igual Lando Norris me da igual Lando Norris que Leclerc por ejemplo por ejemplo Rubimendi tiene más carisma que Barrenechea ya Rubimendi tiene más carisma Rubimendi no es Memelor ya como Memelor no hay nadie también te digo son zapatos muy grandes que cubrir o sea es que Lando es joven tiene 26 años no es joven yo voto Zubimendi o repetición de Griezmann yo digo Ramiro yo estoy con Ander vale esa Galder se empata Zubimendi venga pues entonces no se empata sí Sebastián Vettel cuatro mundiales pero después de los mundiales poquito tuvo la oportunidad de encerrar y se cayó él solo ahora está en Aston Martin con el con el hijo de su dueño es un poco Lannister que caía muy mal y su personaje ha evolucionado favorablemente también es verdad aquí caía mal aquí caía a ver aquí por qué caía mal o sea claro es que era como gilipollas era como gilipollas caía mal y ahora se fue a Madrid y tal y cual joder los anunciistas tío qué pereza de verdad y ahora igual y ahora que fue puede ser es que no sé si me escucháis o no me escucháis lo he dicho tres veces y he dado la explicación tres veces pero bueno claro pero y Yarra y Yarra volvió se fue a Madrid y volvió se fue caía mal volvió y ahora cae bien ya está claro pero es que Meta como tal no volvió a Red Bull no volvió pero volvió a caer bien a la gente no sé si me explico tendría que ser algo tendría que ser algo como Marcelino que caía como el culo en el Atletic y lo ficharon y ahora es Dios o Raúl García como quien algo de ese estilo pero en la Real pero como quien has dicho como Marcelino o a Raúl García pues en tu culo mi pepino por aquí nos dicen Griezmann en el chat es que a mí Betel nunca me ha caído mal a mí me caía mal bueno o sea si había Alonso que ha ido cayendo bien poco a poco que al principio caía bueno es que nunca me ha caído mal es que no 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 es que aquí hay una persona que llama hate mierda a los alonsistas y luego es el que critica a los que se van de la Real o sea es tremendo esto o sea yo critico si si de que te caen mal algunos hombre normal normal es que me estás comparando como me vas a comparar vamos hombre por favor lo de William José no tiene nombre punto a partir de ahí lo que quieras y Kovacevic Kovacevic cuando cae mal Kovacevic con lo del Madrid cuidado Kovacevic con lo del Madrid cayó gordo ha sido desapercibido completamente bueno no pasó desapercibido no pasó desapercibido yo voto por Kovacevic Vetter además buen piloto o sea me quedo con me quedo con Darkito venga y Loren Alquiza no eso igual más no sé eran buenos eran buenos jugadores que se van caen mal por irse pero luego terminan volviendo al club a trabajar Vetter no cae mal por irse Vetter no cae mal Vetter cae mal porque le robaba los mundiales a Alonso no cae mal por la cosa chicos vuelvo en un momento bien dicho lo de robaba robaba quiero decir se los ganaba porque corría mejor y tenía mejor coche te ha podido el subconsciente con el Kovacevic para avanzar no porque robar no robó quiero decir no robó los mundiales solo que tenía un cochazo de la hostia Alonso corría con un burro y le peleaba los mundiales pero nada más ojo al siguiente piloto que se adaptaba bien a todo tipo de condiciones y rendía bien sobre todo cuando las condiciones eran adversas Jenson Button que pilotazo que infravalorado Jenson Button en toda su historia y un señor que infravalorado Jenson Button un señor hostia que buena Jenson Button este es muy difícil y podría decir a Ramburu yo diría un suplente que cuando salía lo hacía bien y que cuando se le necesitaba en momentos malos también lo hacía bien campeón del mundo por cierto campeón del mundo suplente Jenson Button ganó un mundial a Button no se le ha considerado nunca por eso estoy hablando de suplente ganó el mundial con Brown GP que era una fumada de cojones el difusor doble es que el difusor doble que bueno a ver pero Betel también ganaba el mundial porque tenía el pedazo de Red Bull que madre mía quiero decir y a Betel si se le ha considerado Button podría ser Alberto López que nunca fue top 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 pero se le tiene muy bien considerado y que a ver cuando estaba de suplente y salía lo hacía muy bien Alberto López recibe mucho hate en verdad podría ser Button Alberto López un tío que era bueno pero nunca fue top 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 pero estuvo muchos años en la Fórmula 1 rindiendo muy bien podría ser y vale un tío venga vamos a apuntar a Alberto López venga va Alberto López o incluso Carlos Martínez naaa ojo eh Carlos Martínez fue el mejor a Carlos Martínez se le consideraba un paquete hasta que se le dejó de considerar un paquete un año fue mejor siempre rendía a día de hoy mucha gente le sigue considerando un paquete a ver era zapatones como decía mi padre efectivamente el cabrón se entraba mejor con la zurda que con la diestra vaya crack pero su rendimiento en un tramo de su carrera fue de top fue de ser de los mejores laterales de la liga que cabullo he puesto Alberto López yo creo que Alberto es más acertado que Charlie el siguiente James Hunt borracho pero un puto carajo yo aquí tengo que decir que no tengo ni idea de quién es James Hunt madre mía por favor fuera fuera ahora mismo espera todo el mundo que de aquí que le gusta la fórmula 1 tiene que ver tiene que ver la película Rush no ya no por la peli o sea que James Hunt o sea a ver o sea si se cree pero no te puedo opinar sobre él porque no lo he tratado yo tampoco lo he vivido pero bueno James Hunt ganó un mundial gracias en gran parte al accidente que tuvo el señor Nicky Lauda que lo tuvo apartado varias carreras y luego volvió oye ¿cuántos pilotos llevamos? pues nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos faltan 7 llevamos 13 para mí James Hunt puede ser Janu o ¿quién? de Pedro también también a Januzay no le pega ser borracho le pega ser el típico su abriga que no bebe pero de Pedro sí de Pedro sí de Pedro de hecho de Pedro era buenísimo con James Hunt pero se pegaba a unas farras de puta madre claro y lo que le quisimos por eso que luego tuvo otros problemas que no vamos a mencionar aquí parece que tuitea borracho James Hunt si tú buscas James Hunt en Google te van a salir todas las fotos de él tú buscas James Hunt y te van a salir todas las fotos del fumando o bebiendo con el mono del Fórmula 1 o con una mujer al lado quiero decir el tío era un vividor por eso murió cuando murió yo diría de Pedro sí por suerte de Pedro está vivo también te digo el siguiente aquí tengo dudas en el siguiente sí tengo muchas dudas Nico Rosberg campeón del mundo 2017 el único 2016 el único piloto hasta este año que había batido a Hamilton en la era híbrida solo hay tres pilotos que han ganado a Hamilton en toda su carrera que ya son ya vamos por el decimo quinto año y son Alonso Rosberg y Verstappen Nico Rosberg yo voto por Xavi Alonso ¿por qué? porque su padre Pedico Alonso y el padre Keke Rosberg Keke fue campeón en 1981 con Williams y el hijo fue campeón de hecho es el primer padre-hijo que bueno no sí es el primer no el primero fue Vilenev Vilenev perdón eso es los Gil le voy a añadir le voy a añadir matices a tu argumentación Ander porque no lo había pensado pero según me lo estás diciendo y según se me ha ocurrido otra cosa el hijo se había alonso fijo los dos campeones padre-hijo los dos muy reconocidos el hijo yo creo que más reconocido que el padre por el mérito que tuvo porque Keke Rosberg tiene la la especialidad bueno la curiosidad de que ganó el mundial solo ganando una carrera exacto que fue la en cambio Nico Rosberg se la tuvo que pegar contra Javi en motos eso es entonces bueno yo voto por Nico Rosberg y Xavi Alonso yo voy a decir Xavi Alonso porque no considero que esté tan reconocido como dices tú yo pienso que está bastante escondido en los rankings de la gente y que no se le considera tan buen piloto a ver evidentemente tú le consideras buen piloto y mucha gente también seguro pero en general el público medio no creo que le considere tan buen piloto y a Xavi Alonso le pasaba un poco eso en la España del bosque que ganó el mundial pero que se hablaba de Xavi de Iniesta pero de él no yo sí creo que Rosberg esté bastante bien reconocido entre la gente sí está reconocido pero no igual tanto mejor que Baton seguro por ejemplo a ver sí Xavi Alonso también está reconocido pero no como persona o piloto o compañero en ese mundial a Xavi Alonso no se le reconocía tanto era Xavi Iniesta y los de adelante eso seguro luego Nico Rosberg podría ser cañizares porque los dos se han hecho youtubers pero bueno bueno votamos Xavi Alonso ¿no? Nico Rosberg sin duda sin duda vale el siguiente es el mejor ¿cuántos quedan? seis y de los seis dos son la huella el primero es Montoya este tiene que ser Biafara ¿no? este está Zumbao pero este es de los Zumbao Valverde de los Zumbao cuidado es que Montoya estaba muy loco de la cabeza abandonó Macri en el medio año que corrió Pedro la Rosa para jugar al golf así que Bail yo te voy a decir Biafara porque uno eran colombianos los dos si no me equivoco no no era colombiano no ah no perdón me estoy equivocando con Maldonado que era venezolano eso es uno corría en la Fórmula 1 y el otro en la Real y tres los dos siguieron corriendo después de la Fórmula 1 Montoya en la Indy y Biafara delante de la policía es un buen sí creo que es el primer chiste de Valverde que me hace gracia me gusta mucho bien yo creo que sí bien tirada bien tirada bien tirada bien tirada lo compro compramos como enemigo por cierto hablando de Montoya que bonito era el Williams de 2003 ese que era blanco y azul blanco y azul el McLaren después también estaba chulo si el que era plateado plateado girando a negro el de antes de el del primer mundial de Alonso que año era eso es 2005 2005 por el culo te la vincó tuyo pelo de la rosa ¿no? no de la rosa fue eso es 2006 eso es bueno el siguiente otro que da mucho juego loquísimo este Nikita Mazepin Sañan Nikita Mazepin es Oyarzabal ¿por qué? porque Oyarzabal se resbala todo el rato y Mazepin no hace más que dar vueltas así que así que malo yo creo que ojo Mazespin Mazespin jóvenes torpes yo diría otro que me parecía acelerado Pablo Herbías sí pero Mazepin está loco sí pero Mazepin es que Mazepin a ver tiene que ser un jugador primero el equipo de locos de la Real en un momento se acaba habría 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 que buscar algún chaval que ha llegado enchufado al primer equipo bien por influencia de padres o por lo que sea por ejemplo muy bien tirada encima por ejemplo menos mal que le puedes criticar te iba a decir porque su padre ya no es el de la federación kibuzkwana menos mal creo que sigue teniendo influencias en el club en el que entreno pero bueno da igual Valverde si te hubiesen querido echar te hubiesen echado o sea que no te preocupes no te preocupes me gusta mucho Gorka Larrea para Mazepin sin duda muy bien tirada muy buena me ha gustado mucho he añadido uno a la última hora porque le he encontrado un símil lutrán a un piloto y es Latifi y yo a Latifi le voy a poner Paco Sutil tipo irrelevante pero que decide la temporada decide la temporada decide la temporada es lo mismo durante todo el año irrelevante nadie se fija en él en nada pero el tío decide la temporada a Paco Sutil también le pega que le gusten los tanques aprovecho yo me he acordado para Ñego Martínez además sutilmente dio la salvación a la real espera pero Sutil había un piloto que se llamaba Sutil yo para Ñego Martínez me he acordado de un piloto que le podría ir al pelo a ver si lo acertáis es un poco heavy Grosjean por eso de estrellarse y casi matarse con el coche yo creo que es demasiado duro demasiado duro creo que te has pasado un poco se están haciendo los cojones a ver tenemos una en sí en sí Ñego Martínez podría ser Villeneuve el hijo Jack Villeneuve ganó en Williams se fue de Williams a no sé qué equipo de mierda que inventaron para ganar otro mundial y no lo ganó nunca y terminó haciéndose DJ tenemos en el chat a Paula47 que no sé si es un bot no no esto no es un bot o de verdad o de verdad nos pide saludo porque no me suena por eso lo digo Paula si eres de verdad no te enfades pide saludo de primera se le ha llamado bot vamos mi Granada vamos mi Granada saludos a Alba y a Paula pues saludos coño saludos Ander y yo Ander y yo que tenemos a un personaje en el banquillo sí lo sentimos por vosotros el Granada difícilmente superable aquel Granada que parecía un mapamundi el Granada que jugó con 11 y nos sigue Paula de Galegri de Galegri 11 jugadores con 11 nacionalidades distintas jugaron en el Granada en un partido y el único español era Héctor Hernández de la Real ojo ahora que dices Héctor Hernández jugadores que han jugado en Granada y Real Sociedad rápido que Solaste también nos ha seguido un saludo Solaste gracias Héctor Hernández Héctor Hernández uno Solaste que es mi chico de Twitter Héctor Hernández Carlos Hernández dos Carlos Fernández dos ¿Quién más? ¿Cuántos tienen que ir? ¿Hay un tercero? No Tendrá que haber un tercero ¿no? Digo yo Sí Oyer el portero Oyer Oyer Hostia que bueno Oyer o la jabal Oyer o la jabal era Ojo que me moría tenís que me moría tenís colega ¿Qué pasa? Y alguno más ahí alguno más ahí fijo pero bueno Sí pero igual nos tenemos que tirar muy atrás Bueno quedan tres pilotos Venga va Bueno para los que se han enchufado ahora decir que estamos con el especial de desde la Cercha que llevamos ya horita y pico pues emparejando pilotos de la Fórmula 1 con jugadores de de la Real históricos o no Es un especial no es que hagamos esto siempre hablando de la Fórmula 1 hablamos de la Real Bueno desde la Cercha nunca hacemos de la Fórmula 1 no no tenemos una sección llamada desde la Chicán No hemos hecho un altar no hemos hecho un altar satánico a la CIFI en directo Alan Prostra cuatro mundiales y lo tanto increíble buenísimo de la hostia Griezmann Sí pero Gabacho Griezmann Griezmann por Gabacho campeonísimo y tal pero que acabó a hostias pues bueno Griezmann acabó a hostias pero acabó a hostias en el Barça y se fue al Atlético otra vez de vuelta o sea que Griezmann podría ser una buena opción No hemos Reinald eso te iba a decir porque no hemos tenido en cuenta entrenadores o Montagnier esto sería un poco jefe de equipo ¿no? el prox jefe de equipo de Renault y el prox piloto son dos personas claro es que son es como hablar de hostia y si luego tiramos de los que hacen de jefes de equipo en plan Matiá Binotto le podríamos decir no sé Clemente o algo así porque hay alguien que va y le dice no tienes vergüenza de entrenar al Real Lance Stroll sería o sea Lance Stroll Stroll padre sería sería Badiola o de Petri Peterman sería Peterman sería Peterman bueno Prost yo creo que por respeto a Prost de que fue un grandísimo piloto con cuatro mundiales y que se los peleó al más grande como Senna pues yo creo que podríamos ponerle Jesús Maris Amor igual Amor o un agacho agacho pero es Prost quiero decir que no es que excluyente pero que es Prost solo hay tres franceses que caen bien tres Lenormand Griezmann y Denue bueno Griezmann que cae bien Griezmann que cae bien es tu opinión porque tú haces una encuesta tú haces una encuesta en Twitter y te digo yo que sale más no que sí tenlo claro Don Antoine Griezmann tenlo claro con el don por delante y Montagnier efectivamente Montagnier también cae bien o sea no llevo a un acuerdo con la real pero Montagnier Prost Zamora yo voto por lo que has comentado tú Zamora venga va Zamora quedan dos pero tengo una pregunta vamos porque me he dado cuenta de una cagada en los dos que quedan no vamos a mencionar a Senna aunque no has puesto a Senna no no he puesto a Senna ¿puedo poner a Senna ahora? puedes poner a Senna vale Senna a ver igual a mí Senna es mejor nada sí no por cómo acabó menos mal seguramente el mejor piloto de la historia yo iba a decir otra cosa de otro campeón con la real pero no lo voy a decir así que Senna tiene que ser yo que sé bien zobas yo diría que Arconada Senna es Arconada Senna es Arconada porque fue el mejor portero que había era el mejor del mundo yo creo que todo el mundo lo reconocía como el mejor del mundo y es indiscutible que Senna es igual que tú cuando piensas en la Fórmula 1 te acuerdas de Senna hay mucha gente que se acuerda de la real tiene Arconada o sea Senna en las comparaciones de pilotos siempre tiene una mística aparte o sea es como que todo el mundo compara Schumacher Hamilton Don Prost Alonso tal pero es como cuando entra Senna en la mesa se calla todo el mundo es como que entra Senna y no podría ser alguno de la plantilla este año porque se perdió en Mónaco sí alguno o Senna en Mónaco con el coche de seis ruedas perdona Valder Senna yo me acuerdo que hice en clase nos mandaron a hacer una redacción sobre la biografía de alguien y tal y yo en ese momento pues era el momento álgido de Fernando Alonso la Fórmula 1 la empezamos a ver todos y tal y pues yo en vez de hacer algo sobre otra historia lo hice de Senna cuando lo expliqué en clase cuando hice la exposición la profesora me dijo que su padre era un loco de la Fórmula 1 y que lo de Senna que era otro rollo o sea ¿sabes? había mucha gente que decía igual que Senna ganó mundiales Alonso este año lo va a ganar no sé qué no sé cuál y decía es que no se pueden comparar o sea no se pueden comparar Senna en Mónaco Senna esto es verdad los comisarios de pista de Mónaco ponían cerillas y no es broma cerillas o sea cerillas clavadas en el muro y apostaban si Senna se las iba a romper o no porque pasaba tan cerca del muro o sea sin chocarse rozaba tanto los muros que se ponían cerillas en los muros de Mónaco para apostar a los comisarios entre ellos si iba a pasar rozando el muro o no bueno Senna hemos apostado con nada por razones obvias quedan dos uno es Mika Hakkinen doble campeón mundial que le ganó a Schumacher fue el primer piloto que le ganó un mundial a Schumacher Ferrari dos veces en el 97 98 creo que es y Hakkinen Mika Hakkinen Hakkinen es leyenda igual Isaac Isaac por nórdico no hemos metido a Villeneuve tampoco verdad ahora que estoy pensando no Villeneuve no está Uff Hakkinen es muy complicado eh hombre Isaac podría ser porque destrona a William José como delantero titular y destrona a Michael Schumacher del trono de la Fórmula 1 digamos mmm lo del por nórdico lo del rollo nórdico también y sí sí podría ser por esas dos cosas que si no también es complicado porque ya se te acaban los nombres tío si no Aldrich mmm es buena Aldrich es buena Aldrich rompe con unos moldes está dos años pero solo dos años está solo dos años muy buenos en los que mete creo que 10 y pico goles en cada temporada eso es venga vamos a votar Aldrich me llega información de última hora por vía interna aforos al 60% en los campos de fútbol bueno pero ya se sabía si el labi se ha reunido esta tarde de hecho desde desde ayer desde ayer ya se estaba anunciando que se iba a haber reducción de aforos y todo pues eso 60% eso o sea yo veo que estaba ya estaba clarísimo pero para ¿para cuándo Valverde? para a partir de mañana entiendo que el siguiente partido que es el 9 el 8 a partir de mañana entran en vigor todo reducción de aforos en interiores nada de consumo de barras etcétera la noche buena tampoco bueno noche vieja no se la puede celebrar etcétera etcétera voy abajo me acaba de pegar no por la noche vieja sino por lo de la foro no por la foro pues bueno nada nuevo ya estoy viendo en instagram entradas de vendo stories no si ya ya las hay si ya las hay vendo entradas de noche vieja para Limerick para Bata para Doca y para todo esto hay que vender entradas de noche vieja de Limerick tiene delitos vamos al último piloto se llama Daniel se ha pedido a Riquiardo Ariche Rustondo por el tema Don Carisma Don Carisma Don Don yo me quedo con Ariche Rustondo también no sé es es Don Daniel Riquiardo para usted puede ser Porto en el en el documental Porto no tiene carisma Porto tiene menos carisma que una piedra colega Porto tiene ganado a la gente cambia de equipo para mejorar en el documental de Drive to Survive Riquiardo les vacila a los de Netflix y Ariche le vaciló a los de Movistar también eh amigos de Movistar a los de Movistar esa es buena esa es muy buena tengo la fibra con Euskaltel ese pedazo tiktok de Miquel Bermejo eh vamos a darle aquí yo le metería un saludo a Miquel Bermejo que tiene COVID y nada que se está recuperando en su casa que le queremos mucho que le queremos muchísimo eh Ariche Rustondo es muy buena Ariche Rustondo es muy buena Ariche Rustondo o sea es que podemos pensar otro pero es que no no o sea y Ariche no lo hemos usado y es de los pocos carismáticos de la plantilla le puede dar juego el Conde el Conde el Conde que ha cambiado mucho de equipo es que el Conde buscando mejorar también igual Riquiardo ha ido ha ido como a peor o sea quiere decir ha ido bajando de escalón Riquiardo ha ido de Red Bull a Renault y de Renault a McLaren y McLaren no se ha terminado de asentar y eso que ha ganado un gran premio a ver técnicamente cuando hizo los cambios Merino fueron de ir a mejor y luego abajo pero pero se asentó claro pero Riquiardo no se ha terminado de asentar de hecho cuando ya parecía que se había asentado en Renault se va y se va a McLaren y McLaren ha quedado detrás de Lando y de bastante detrás y eso que ganó un gran premio que Lando no por ejemplo y Valery Carpin sí podría ser pero por qué pero no tiene esa risa de que tenía es que Valery Carpin también era carisma ruso que eso diferente claro pero carisma ruso que te llevaba en el campo y es que yo creo que a Riquiardo todos recordamos como alguien gracioso alguien chistoso alguien tal o sea yo es por lo menos yo es lo que me gusta de Riquiardo sí o sea que es Dios también es graciosillo adjudicamos a Riz pero por eso tengo que decir hoy que he visto el mejor vídeo de 2021 que es lo he visto por segunda o tercera vez que es el que subió la real de Isaac contra Yano haciendo preguntas es buenísimo el mejor vídeo de 2021 seguramente el tremendo cabreo de Isaac durante todo el vídeo hasta que al final le dice no si quieres la siguiente vez pregúntame la talla de pie que tiene y con esto cerramos no sé si hacemos una ronda rápida de preguntas yo sí quiero decir una cosa ojito al fichaje de la real de Conan Ledesma que se está rumoreando aquí en Rosario y todos los periódicos de radios y televisiones de la ciudad están a tope con eso porque Rosario Central que es el mejor equipo de Argentina y el mejor equipo de aquí recibiría el 25% del traspaso y la verdad es que ahora mismo están pasándolo un poco mal económicamente y están muy contentos y bueno en Twitter hemos informado del traspaso sus cifras y de lo que se está hablando aquí así que atentos a las redes sociales Rosario Central que si no me equivoco es el equipo de Rosario que está entre el del norte y el del sur sí porque el nombre del equipo viene de la estación estación central de Rosario entonces se creó ahí por unos ingleses en 24 de diciembre de 1889 ha cumplido 132 años hace 3 días y ha renovado hasta 2022 que esto nos importa pero a Marco Rubén y a Emiliano Vecchio que son los dos mejores jugadores Irati Ayaso nos pregunta tema positivo Popurri Popurri del bueno Irati yo quiero decir una cosa que estoy muy apenado porque va a terminar el directo y vamos a romper la racha de directo sin suscripción una suscripción y nos quedamos 10 minutos más señores una suscripción y Valverde una suscripción por favor incluso podría ser resuscripción que es más fácil pero una suscripción o resuscripción y regalamos un calendario en pelotas de los que hemos dicho al principio eso es que van a salir nada de los directitos en pelotas como se dice nos queda la rubi chic la rubi chic no tengo aquí y también podéis comprar tazas tamaño grande y tamaño Maula del Copón esto es increíble tenía tengo a Ander yo he puesto la captura de Ander durante el directo en todo el centro en pequeñito ahora de repente cojo pongo otra vez la tienda para enseñar las camisetas y parece que es una camiseta de Ander pero creo que perdona que corte a la gente una de las cosas que más les va a gustar son las pedazos de tazas que hay con esas ilustraciones lo voy a quitar voy a tomármelo en serio si bueno gente tenéis tenéis ahí la tienda del rincón voy a empezar desde el principio tenéis desde si queréis comprar la camiseta con mi cara también ya sabéis que nos podéis seguir en también la podemos hacer nos podéis seguir en twitter nos podéis seguir en facebook nos podéis seguir en instagram suscribiros a youtube suscribiros a twitch y también nos podéis seguir por la calle si os apete y pasados a ver el vídeo de Rafinha que es para conocer a nuestro nuevo fichado fijaos porque tenéis por aquí tanto camisetas con los tres diseños Zamora, Xavi, Darko que irán ampliándose los diseños a medida que pase el tiempo pero claro tenemos un diseñador gráfico que trabaja de estajo y bastante está haciendo el pobre luego tenéis también si queréis sudadera con capucha también los tres mismos diseños de una calidad muy buena de camisetas sudadera sin capucha que perfecto por cierto a mí estos colores que habéis puesto en la tienda me parecen espectaculares de las sudaderas la verdad el azul este y el gris este son súper bonitos y por supuesto las tazas y por supuesto las tacitas señores nuestro diseñador es un crack la verdad que sí la verdad que es nuestro querido Mr. Pink casi tanto como Galder que diseña en los comandos y se equivoca pero es que fijaos estas tazas esto yo no lo he puesto ahora lo puedo meter fijaos porque yo tengo esta taza que está muy guay es la del rincón de la real y mola un huevo de gente obviamente pero es que fijaos esa taza de Darko de Xavi o de Zamora que está esperate un momento que está abajo que está aquí fijaos estas tazas es increíble o sea estas tazas son brutales yo sí que tengo que decir una pequeña recomendación a la gente aprovechar el pedido para pedir más de una cosa ¿vale? eso seguro porque porque no es no es no es de nuestro tema pero bueno dependiendo de la que zona pidáis los gastos de envío son más caros o más baratos entonces os diría que aprovechéis ¿vale? o sea ya como consejo personal esa quiero decir yo no os preocupéis que la camiseta de Anders saldrá yo solo quiero la camiseta de Anders yo solo quiero la camiseta de Anders no hacemos envíos a Zimbabue Colombia ni a Kirguistán la voy a dejar así la camiseta de Anders si la queréis pues reventad esto a likes reventad a suscripciones y sacaremos una camiseta solo a Anders que ponga la cara de Anders una silueta y que ponga sois unos maulars del copón y ya está y tenemos y tenemos camiseta es que es increíble por delante mi foto y por detrás la lista es que es increíble lo bien que queda ojo ojo Ander Ander eso es como las camisetas de los conciertos de los grupos y está primero así tal cual en plan 27 de noviembre de 2021 en esa fecha cayó Alejandro Ramiro boom así con todo y haces un listado con la lista de fusilados ay que me muero aprovecho espera Silvia voy a aprovechar para hacer spam podéis seguir las actualizaciones de los artículos que publicamos de cositas que vamos publicando tanto en Discord como en Telegram ahora sí que estoy escribiendo yo y recordaros que vamos a decir en el panel de nuestro canal de Twitch tenéis los enlaces a todas las cosas tanto a lo que es el proyecto al canal de YouTube a la tienda del Rincón la página web para suscribiros aquí money money donaciones cualquier duda que tengáis incluso sugerencias correos tenéis de todo en nuestra página web tenéis de todo es la leche la página web o sea no estáis tardando en entrar en esa página web porque es la leche y si de hecho queréis haceros un pequeño regalito rinconero con estos pedazos de diseños pues que mejor que entrar echar un ojo y sobre todo si tenéis contratado a Amazon Prime que tenéis un Twitch Prime gratuito cada mes y que lo podéis usar muy facilito ahora mismo en un segundo para ponernos otra y que me vaya yo contento a entrenar de hecho Unai era lo siguiente que iba a decir que tenéis una tabla de subs el líder es Mikael Bermejo con dos meses de suscripción el segundo es Johnny Tecnosca con dos y Maita 26 con dos de hecho como se suscriba vamos a hacer la camiseta de Ander tenéis claro que si alguien se suscribe antes de que se acabe este esto tenéis camiseta de Ander con lista de fusilados detrás luego está el gran todo juntísimo que él no está suscrito pero es el tesorero es el tesorero de no pero que él no está suscrito o sea yo creo que o intentó suscribirse el regalo o no sé pero ha regalado dos y él no está suscrito por cierto cabe decir cabe decir cabe decir que hay un emoji bastante bueno para vosotros nuestra comunidad que define bastante bien lo que es lo que es la tienda que estamos bueno que está en marcha ya que hemos hecho y ahí os va os lo acabo de poner bueno chicos yo con todo el dolor del corazón me tengo que marchar ya yo también pero quiero dejaros una frase en este especial directo y es el de por tu mala temporada no pero si sois suscriptores podéis usar estas pedazo de de emoticonos de stickers o como coño se llamen que pues que molan un huevo ya te digo si tienes Amazon Prime es gratis yo me despido me despido esperando que de aquí a que acabe el directo haya una suscripción y que hagáis un buen raid y que nos mencionen y nada más nos vemos ya no sé ni que día nos vemos mañana hay vídeo mío con Andoni 8 Torena bastante interesante la verdad pero primero tenéis que ver el de Rafinha que es el mismo es que es increíble lo bien que queda Ander es increíble Ander lo bien que queda lo de la camiseta en la sudadera es que parece chao 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 yo tengo una pregunta hoy o mañana no ha habido un vlog programado creo o ha salido hoy o yo ya no me acuerdo ¿el qué? algún tiktok o algún clip que teníamos programado me suena vamos hoy o mañana había alguna historia buena pregunta eso está todo en la agenda de Twitch que tenemos en el calendario lo podéis mirar sin ningún problema gente podéis salir de dudas siguiéndonos en redes sociales una vez más que nos ayudéis mogollón con vuestras suscripciones seguimientos suscribiendos a nuestro canal de YouTube o sea por cierto el Discord está bastante movidito y el Telegram también el grupo de Telegram y el Telegram también si es que tenéis tenéis medios de sobra para estar informados sobre la real ya te digo y ahora en serio o sea terminéis este directo y cogéis y os vais a la tienda a ver los pedazos de productos que tenemos el otro día Shiketa Mongar subió un vídeo vale vale vamos a terminar bien el directo mezclando bueno decía que venía Ruth con sus amigas y le pedía un pantalón y un pantalón es brandy con falta de naranja entonces tenemos aquí unos comentarios que por ejemplo del pantalón al panteón ese es muy bueno y no sé y esto te reinicia el router bueno a mí a mí se me ocurre antes de cerrar felicitar el año ¿no? a todos los que nos están viendo ahora a toda la comunidad a los que nos estáis escuchando en iVox y en Spotify y deciros que este año queremos que nos acompañéis porque bueno hemos dado hemos dado el salto ahora este año el rincón ha dado un gran salto y estáis viendo la calidad con la que están saliendo las cosas tanto lo que hemos nombrado antes Telegram Discord TikTok Instagram Twitter Facebook Twitch y nada que yo por mi parte decir que encantado de la vida con que compartamos otro año igual ya no digo mejor sino igual igual en cuanto a en cuanto a a vuestra lealtad y todas esas cosas y a seguir con vosotros aquí por supuesto contenido desde la cercha nuestros fieles seguidores desde la cercha que siempre están ahí apoyando que Twitch no hubiese crecido lo mismo sin vosotros o sea que bueno nuestro canal de Twitch obviamente no Twitch en general poco se habla último desde la cercha del año último desde la cercha del año esto es como cuando el rey sale a hablar el día del 31 o sea yo no entiendo como no nos han tirado todavía el canal no si no lo han hecho ya hay cierta hay cierta felicitación de cierto miembro del rincón de la real por ahí hablando como el rey que es bastante graciosa la verdad se dice se aumenta se rumorea se habla no sé de qué no sé de qué hablan yo solo quiero decir que os quiero decir os quiero felicitar el año nuevo que os cuidéis porque Omicron está en todas partes hasta en la camiseta de la real mira aquí está ya lo ha dicho ya lo ha dicho Miquel Bermejo antes tío en Twitter o Macron lo único que hoy es el día de santos inocentes obviamente lo del Conan Ledesma es un puto bulo y todo es humo si os lo habéis tragado y habéis aguantado hasta ahora pues nada que sepáis que es coña que por ahora se quedan revivido y Ryan y va a jugar Ryan y mucho Ryan y Ryan y dicho eso pues nada feliz año nuevo que el año que viene espero que sigáis entre nosotros o aquí siguiendo la actualidad Chirundi con nosotros y nada un saludo a Johnny Tecnosca un saludo gente recordad a mis setones en la tienda del Rincón de la Real tazas lo que queráis lo que queráis es que tenéis de todo tenéis de todo no pasa nada gente os queremos un huevo os esperamos en el próximo directo desde la cercha que esperemos que sea el próximo año si todo va bien esperemos que no nos muramos antes y nada felices felices fiestas gente un saludo ¡Suscríbete al canal!